Hoy te contamos todas las ventajas de este nuevo Duo Efecto Lifting que te va a dar unos resultados espectaculares para estas fiestas. Sobre la piel limpia y seca, el primer paso de esta rutina de día es aplicar este serum que reduce y alisa las arrugas consiguiendo un efecto lifting con su uso continuado durante 28 días. Cuando es una textura muy concentrada, yo recomiendo aplicarlo directamente sobre la piel porque si lo aplicas en las manos se desperdicia mucho producto. Una gotita en cada mejilla, una en la frente, otra en el mentón, masajeas para que absorba y listo. Para reforzar ese efecto alisador aplicaríamos la crema de día que al igual que el serum está recomendada a partir de los 40 años, tiene factor protector del 15 y además es apta para veganos. Recuerda aplicarla siempre con movimientos circulares y ascendentes para fomentar su absorción y su efecto. Estas navidades regálate cuidarte con esta rutina tan sencilla y ya nos cuentas que tal te han ido nuestros bellos consejos. ¡Felices fiestas!